bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship con mi cuenta principal pero antes me toca atacar en operación antes que se me pase la hora estaba pensando atacar canalla y limpiar el escudo que queda que cuanto le da el escudo actual son seis millones tiene bastante escudo todavía pensaba hacer una limpieza toda acá por parte derecha y para que los chicos puedan avanzar de frente porque si intentan irse así por este costadito se pillan lo destructivo los lanzacohetes van a reventar así que esta base para mí habría que limpiar toda esta parte derecha primero y después por él por el medio llegar hasta el núcleo para hacerlo más prolijo digamos así que voy a intentar quitarme el escudo que está en la derecha y toda esta defensa que está acá de láser para eso voy a arrancar con una lanchita de viejo y con la idea es pillar algo de energía con esa energía me voy quitando las shock man que están acá con los láser qué mala no se quitaron los no siquiera dan todas las shock man que estaban alrededor me quito esta con charracos una masa un paquete más ahí por la duda el bully se me llegue a querer cruzar y ya estaría creo que ya puedo mandar su caso bueno los viejitos siguen limpiando un poquito más ahí hay que romper eso más ahí está vamos aquí aquí Tenga la de una Algún Y mantengo provocación ahí para que Los láser El destructivo Y el lanzacohete solamente se distraen con el bullet Mientras las hucas van limpiando todo alrededor No ha salido tan mal la verdad Bicharraco para distraer esos rayones Boom Ahora si Terminar de barrer acá Toda esta parte derecha Trampo esta parte derecha y ya me voy barriendo por el centro Que hay cañones también ahí Quiero limpiarlo Bueno ahora ya me voy al centro y ayudo a barrer cañones El otro jugador que entre después de mí Ya tendría que venir también con bullet y viejos O bullet y zucca como quiera Y ya seguir barriendo por el medio hasta llegar al núcleo Ya de frente nomás Me haría falta otra cosa ya Me voy quitando algunas minas ahí Y que el zucca sabrá de frente hasta donde se llegue Barremos El conmocionador La verdad que no sé si llegue al conmocionador Porque ya el bullet se lo están Comiendo Pero No sé si llegue tan lejos Por lo menos para shockear las metras creo que Y el destro me da Pero el conmocionador también ya empieza a fastidiar Tengo que shockear ese conmo Bueno hasta ahí nomás se llegó La verdad que igual bastante bien Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Igual muchas tropas ya no tenía Pero bueno se consiguió el objetivo Que era limpiar todo por derecha Y ahora como digo Bueno la idea ya es que de frente lo hagan Que vendrán con bullet viejos Se quitan los cuatro escudos restantes Y ya de una se van al núcleo Porque si no Les iba a quedar muy complicado la verdad Les iba a quedar más complicado Así que nada Ahí creo que quedó un poco más accesible Queda solamente la base complejo Que está más completa Bueno canalla que ya estaría para el remate Titán que ya está para el remate Y bueno complejo Pero quedan 35 ataques No es imposible que no se acabe esta operación Hablando de operación amigos Este Vamos a sacar los cofres ya Última batalla en cuatro salas Mañana sábado Quiero hacer operación en vivo Aquí en la fuerza operativa Better Warship Hoy voy a estar haciendo Cinco lugares más Esperen que no les compartí la fuerza operativa Para los que todavía no saben Mi fuerza operativa se llama Better Warship Hay mucha gente activa Y hay algunos que están inactivos todavía Así que a los que están inactivos Los vamos a ir sacando de cinco en cinco Y hacemos invitaciones Mañana la idea es hacer un directo de operación Por la tarde A la misma hora que se inicia operación No sé Vamos a ver la hora Porque son las nueve de la mañana Aquí son En siete horas A las cinco de la tarde Horario Argentina Cinco de la tarde Cinco pm Más o menos en ese horario Se inicia operación Así que a esa hora Estaríamos arrancando El directo Y bueno Compartir con los chicos que estén Obviamente hay que tratar De que todos participen Todos los que puedan participen Y compartimos Los ataquecitos rápidos Y también Bueno Y un Capaz que un poquito de Warship Un poquito tal vez Pero ya veremos Hoy amigos Por fin Vamos a hacer el salto A cinco motores Lo bueno Que también ya me alcanza Para sacar los helicópteros amarillos El día de hoy Pero En el próximo cofre El cofre del mediodía Así que Vamos a sacar los cofres Restantes ahora Y en la tarde Bueno Ya hago el salto A cinco motores Metemos diseño Y en la tarde Ya Desbloquearía lo amarillo Y en Bueno Obviamente En el video Que suba por la tarde Ya compartir ataques Con los helicópteros A ver que tal se dan En el video ¡Suscríbete! 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 Provocación del bully Para distraer ahí Un poquitito El bicharraco El bicharraco El bicharraco Para distraerse Destructivo Bicharraco Bicho de cristal Como le digan Muy bien Muy bien Ya vamos por ese último Motor Apenas caiga el de abajo Ya venga Al de arriba Listo Listo Bengala Al último Motorcito Bueno El primer diseño Que nos tocó La verdad Que no era muy difícil Es un rival Me imagino Que ya tiene Helicópteros Porque La verdad Que el ataque Fue Medio rápido El rival Vamos a ir a repetición A ver con que atacó Sí Con amarillo 247 Para ataque de amarillo Creo no De helicópteros Sí Ataque de amarillo Sin problema La verdad Lo bueno Es que nos bajamos Un rival De 5 motores Entonces Para sacar los cofres Avanzamos rápido También Hoy es el último día Amigos Que me queda La tropa instantánea Hoy se me termina Así que tengo que aprovechar El desbloquear amarillos Y tratar de subir Lo más que pueda Porque Ya mañana Sin las infinitas Va a costar Va a costar mucho más Digamos Vamos a avanzar Así que hoy Tendré que aprovechar A full Ok 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 Using Ok 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 Bueno, este diseño está muy repetido, creo que lo voy a estar copiando Bueno, otro rival que también tiene amarillos, bastante rápido Bicharraco y ahora ya bengalita motor Bueno, este diseño se repite un montón, lo vamos a copiar un ratito Rango 20 Tenemos cofre Con esto me alcanza para saltar Saltamos a 5 motores Creo que hasta el láser, ¿no? Mecas Láser Me quedan 2 cofres más Con esos 2 cofres son 50 fichas Sacamos esto y con el siguiente cofre pillo los amarillos Tranquilamente, así que Copiamos el diseño rapidito del que nos salió recién A ver Todo bien compacto, tirado para la derecha, ¿no? Un motor arriba, motor al centro Y empezamos a meter defensa rápido Lo bueno es que no hay mucha defensa, así que esto Tampoco vamos a perder mucho tiempo ahora Tenemos que irnos a parar a noche Notar a Y Y La ¿Hieres Más 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 ¡Gracias! 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 Voy a jugar obviamente con... Voy a intentar jugar con Sikker A ver si le saco provecho Y si no será full amarillo Como lo están haciendo, ¿no? Tengo que sacarle el nodo extra De 40% de energía extra Tengo que pillarlo, sí o sí Ese nodo creo que va a ser importante Bueno, ahí lo vamos a dejar Igual ya me faltan solamente sacar dos cofres Y terminamos Y bueno, ya esperaría tranquilamente El siguiente cofre Al mediodía Y le empezamos a dar a full Que ahora la verdad que Más que sacar cofre No se puede hacer mucho más, la verdad Ahora quiero ver En los diseños de 5 salas ¿Qué tiempo están haciendo los amarillos? Como antes Como recién tenía un diseño de 4 salas Sí que le metían vengala directa motor Y hacían 2.50 sin problemas Ahora que tengo el quinto motor Quiero ver cuánto se demoran los amarillos Uy, 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 uy Un compacto me salió Qué loco A ver qué Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Suscríbete! 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 A ver si se acomodan rápido porque el destructivo enseguida va a meter duro, ¿eh? ¡Vamos, Bullitt! ¡Move la cola! ¡Ah! No, pero no llevo motores, amigos. No, es que ya no sé. Con estos compactos la única manera de dar pelea creo que ya es con helicóptero, amigos. Lo peor es que no me deja ni llegar a tocar un motor, digamos. Y ahí no avanzo con el tema del cofre. ¡Qué mala leche que te salga este diseño sin tener amarillo! Mucha mala leche, la verdad, tenéis que tener. Me retiro, me retiro. Nada que hacer. Con tanque esta es una base asquerosa. Que me toque uno de cinco sencillo porque si no, ni siquiera sacar cofre voy a poder, ¿eh? O de en cuatro salas, que estaría bueno que me salgan para sacapillar los cofres. Creo que también eso, haberme pasado ahora cinco, creo que fue cagada porque me van a salir puro cinco salas, tal vez. En cambio estando en cuatro, capaz que tenía más probabilidades de que me salgan rivales de cuatro salas. También puede ser, no sé. Bueno, ahí está. Uno de cinco que no está complicado, entonces, por lo menos saco los cofres rapidito y no pierdo tiempo. Es que voy a meter uno de mecha. Bullet, mecha. Dos de tanque. Y dos de matones para derecha. Ahí está. Yo, cuidado. Ya está. Siera, w志. Bueno, ya está se puede si dejen? Estar. La entaja es que los cofres internet a través de varios clientes, sí, realmente no voces un doctorista. Cierto. Ya está, señor. Sí, ningún presidente ya no puedes. Cuatro, espíritu justamente a punto cuatro. voy quitando las minas con los bicharracos que carajo es esa publicidad esa publicidad es de snap tube que es la aplicación para tocar la música la verdad que cada vez más asquerosa la publicidad que sale encima se los pone en cualquier momento en pantalla la verdad que es la verdad que esa aplicación es muy rápida para descargar música si quieres que descarga algo de youtube es muy rápido pero no voy a tener que descartar porque esta publicidad la verdad cada vez más asquerosa que te sale en cualquier momento hasta que este rival termine amigo no hace cosas que salte otra más se pueden tener problemita donde esta natube acá esta desinstalar bueno también tengo otras aplicaciones que puede ser que este dando publicidad pero la que más da publicidad sigue errando en natube que era para descargar música pero además asquerosa la aplicación y contra amarillos perdimos por un segundo nada mal en solo un segundo nos sacó de diferencia el tipo este y su base no la vi bien pero no estaría mal intentar bueno yo tengo bullets yo creo que podría intentar faltaría el humo y poder intentar jugar amarillos bullseekers yo creo que iría muy bien la verdad aunque no sé si se buguean porque como el motor este también así no sé si los seekers se bloquean no se bloquean ya vamos a probar ya vamos a probar después que tal van los seekers que también quiero ver qué onda con esos seekers bueno el meca lo guardo el meca los matón y tanque guardo para la parte izquierda también no 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 muy bien voy soltando matones tanques, mechas todo por parte izquierda bueno, cuando tengo un poquito más de energía tengo que tirar el bicharraco atrás del destructivo porque si no le va a empezar a dar duro a los tanques y ya no me va a dejar liquidar base es más, ya empezó a pegar a los tanques así que tengo que tirar ya bichos pero no tengo energía ahí se puede recolectar los tanques ahí está, ahí está tiene bichos ya atrás del destructivo para distraerlo un poco bien, listo chau destructivo problema menos y allá allá venga la motor terminamos minuto 42 con tanque super lento chinuko rango 19 qué tiempo hizo con amarillos 2.34 vamos a ver si atacó con amarillos full amarillo metió zikar qué mala racha todos perdían más sí, full amarillo directamente a motores ¿no? el motor de ahí del fondo primero después al de que está al lado del destructivo yo que él me quitaba el destructivo primero pero bueno, no fue muy inteligente el chinuko este aunque parece que ni le hace falta quitarse el destructivo porque tiene 50 de vida y los amarillos son indestructibles claro no, no le hace falta bueno último ataque amigos y sacamos bueno, con esto creo que ya saco no tengo que sacar el último cofre y saco recién zikers último ataque a ver se me salen de 5 motores bien no me salió uno con los commos por suerte así que bien voy a mandar lancha de meca y de tanques uno y uno por derecha y me guardo una de matón y tres de tanques para izquierda porque si o si hay que separar a tropas acá qué lástima que no se quitaron la shogman que quedó ahí uno dos tres cuatro izquierda provocación miren esto la provocación pilla al destructivo tremendo tremendo el bullying provocación una vez más bueno el de hecho se va a dar vuelta así que tengo que tener energía para tirarle bichos y traerle un toque más o me revienta ah bien ahí están los tanques se dieron vuelta que grandes ya está ya listo venga la motor y ya está amigos terminamos de sacar los cofres por fin complicado la verdad sacar cofres con tanques y lentos dentro de todo no hay chance de ganar con tanques porque ya a esta altura la mayoría ya tiene los que están en rango 19, 20, 21 ya todos tienen helicópteros ya algunos capaz que incluso van a sacar seis salas el día de hoy entonces ya está imposible de ganar con tanques pero por lo menos se puede todavía sacar cofres que es lo más importante sacar los cofres ahora sí con esto me alcanza para los Seeker y me quedan 18 fichas más las 20 serían 38 así que en el próximo cofre ya por fin amarillos y los Seeker seguramente los voy a estar probando no los voy a maxear todavía porque voy a ver qué tal se juega con amarillos si veo que está todo piola no maxeo Seeker todavía los Seeker los maxearía recién cuando llegue aquí a la famosa bomba creogénica ahí es donde voy a maxear Seeker y voy a estar jugando seguramente Full Seeker con amarillos y bullets pero para eso todavía falta así que por ahora creo que el full amarillo va a andar muy bien así que nada en la tarde en la tarde pillo esto y y si nos va bien y subimos nivel lo próximo sería pillar esto de acá el 40% de energía de cañonera porque el full amarillo también te consume mucha energía así que necesitamos si o si sacar ese 40% así que nada ya veremos qué se puede hacer esta tarde así que nos vemos en el próximo video cualquier duda pregunta me dejá en la parte de los comentarios gracias a toda la gente que se acuerda de utilizar mi código de creador en la tienda de los juegos de Supercell ya saben que el código funciona en cualquier juego pero al estar claro ya lo que quieran gracias por hacerme el aguante y acordarse de usar el código un saludo y hasta la próxima chau 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 chau